No sé si te has dado cuenta Que te miro diferente a las demás Que mi vida cambia al verte llegar Que te dedico el tiempo libre Y para verte hago lo imposible Es que entiende que te quiero conquistar Quiero ser tu único dueño Quiero ser tu compañía Quiero estar siempre a tu lado Para el resto de mis días Yo quiero ser quien te despierte en las mañanas Y acostarme por la noche al lado tuyo en mi cama De que en persona no había visto una princesa Y para serle sincero me interesa Decubrir como eso suave y dulce la biobesa Y hacerle el amor con delicadeza Y es que eres tan bella y como tú no hay ninguna Quisiera llevarte hasta la luna Tú eres especial, incomparable Si tú me das una oportunidad Te juro que te haré Sonreír y ser feliz en cada instante de fe Si tú me das un chance Si tú me das un chance juro no te voy a defraudar Eres mi sueño Y quiero hacerlo realidad Quiero ser tu único dueño Quiero ser tu compañía Quiero estar siempre a tu lado Quiero ser quien te despierte en las mañanas Y acostarme por la noche al lado tuyo en mi cama Que seas mi angelito Que seas mi angelito Un amor tan bonito Y que nada nos va a separar Y que nada nos va a separar Que nada nos va a separar Y que nada nos va a separar Y que nada nos va a separar Y que nada nos va a separar nada, y verás que la vida se convertirá en un cuento de hadas. Es yo el grande, ah, y se me deja producir, oh, 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 tu único dueño, soy yo.